En el marco del Día Internacional para el Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y de la Trata Translántica de los Esclavos que se conmemora hoy miércoles, cifras de la Fundación Walk Free indican que en nuestro país 266.900 personas son sometidas a trabajo forzado, explotación sexual, servidumbre por deudas y matrimonio servilo forzado, lo que coloca en el número 18 de entre 167 países en números absolutos de población sometida a esclavitud moderna, pero en el cuarto hablando solo de América, pese a que la esclavitud es ilegal, todavía existe. Se calcula que casi 36 millones de personas en el mundo viven hoy en día en condiciones de esclavitud y México no escapa a las estadísticas. La esclavitud es el sometimiento y el no contar con libertad, no el sometimiento por sí solo porque hay otras formas de sometimiento, pero el no contar con la libertad personal, es decir, que como sujeto pertenezcas como mercancía o como objeto de otra persona, es lo característico de la esclavitud. Hoy en día se siguen viviendo formas de esclavitud que no se reconocen como tales, pero cuando hay trabajo forzado, donde no hay condiciones ni prestaciones como las que deben existir, estamos hablando de formas de sometimiento. El trabajo doméstico, el trabajo en el hogar es uno de ellos, en donde las trabajadoras no tienen prestaciones, no tienen reconocimiento. Pero como esos hay muchos, también el trabajo que hacen los migrantes que no tienen reconocimiento, son trabajos de esclavitud contemporánea. La trata de personas también. Así lo explicó María Elisa Velázquez, presidenta del Comité Científico del Proyecto Internacional de la Ruta del Esclavo, de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. El tema de este año, para la conmemoración del Día de Recuerdo, rinde homenaje a las mujeres que, a decir de las Naciones Unidas, afrontaron penurias insoportables, incluida la explotación sexual durante más de 400 años durante la trata de esclavos.